La palabra es el diputado Irán Gaviria. Buenos días, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. La fracción de la Alternativa Democrática va a votar favorablemente esta solicitud que hace el presidente de la República para ausentarse del país. Adicionalmente, expresamos desde el fondo de nuestros sentimientos, nuestros deseos por su pronta recuperación, por su pronto regreso y porque pronto reasuma las funciones al frente de la Primera Magistratura Nacional. Vamos a hacer algunas consideraciones breves sobre la Carta del Presidente y algunas precisiones. En la Carta del Presidente, él señala en un párrafo que aún guarda en su memoria el recuerdo de su comparecencia ante este honorable cuerpo legislativo en el pasado mes de enero, en aquella jornada para exponer verdades y también tender puentes y que señaló el rumbo político por el cual transitaría nuestra patria amada a lo largo de este año. Señor presidente, pueblo de Venezuela, nosotros hubiésemos deseado que ese espíritu de diálogo, de tender puentes de armonía, hubiese reinado en el país en estos últimos meses, lamentablemente por la intemperancia, por el sectarismo, este no ha sido el clima en el que hemos vivido los venezolanos. En segundo lugar, señor presidente, colegas diputados, venezolanos, usted se refiere en su carta, textualmente leo, por ahora debo proseguir el camino hacia ese largo camino y difícil retorno y para ello debo continuar cumpliendo el estricto plan que ha diseñado el equipo de médicos de la vida. Dos consideraciones. Hubiésemos deseado que ese equipo de médicos de la vida hubiese sido un equipo de médicos, paramédicos, hospitales venezolanos y de esa manera respaldar la salud en nuestro país. Lo segundo, usted está viviendo una etapa difícil, presidente. El poeta César Vallejo decía en uno de sus poemas que hay golpes en la vida tan duros, yo no sé. Usted está viviendo un momento difícil, pero también lo están viviendo otros venezolanos que cumplen prisión por delitos políticos. Le pedimos en esta hora de dificultades misericordia con esos venezolanos que al igual que usted ameritan un diagnóstico y un tratamiento médico. Nos referimos a los presos políticos en Venezuela. En tercer lugar, y ya refiriéndome a la intervención del diputado Carlos Escarra y con base en apreciaciones jurídicas, nosotros hacemos las siguientes precisiones. Todos los viajes al exterior del presidente de la república significan vacantes temporales. Y a partir de hoy, cuando el presidente de la república deje el territorio nacional, se crea una vacante temporal que la constitución de la república bolivariana de Venezuela es clara. El vicepresidente de la república asume las funciones de jefe del poder ejecutivo. Está establecido en la constitución, además es su obligación. Si esta ausencia, como se ha solicitado, es por más de cinco días, requiere, tal como lo señaló el diputado Escarra, una autorización de nuestra parte que no es un permiso. Pero si al cabo de 90 días esa vacante temporal se mantiene, nosotros en la Asamblea Nacional, y deseamos que ese lapso no llegue hasta allá, debemos decidir si prorrogar la vacante absoluta por 90 días más, la vacante temporal o declarar la vacante absoluta. Esperamos que en un lapso menor a 90 días el presidente de la república haya regresado, recuperado plenamente en su estado de salud. El vicepresidente de la república, según el artículo 239, numeral 8, comparte las funciones del presidente de la república y responde ante el parlamento, de forma tal que, a nuestro juicio, con base en la constitución de la república bolivariana de Venezuela, a partir de hoy, cuando el presidente Hugo Chávez se ausente, la jefatura del gobierno recae constitucionalmente en el vicepresidente de la república por mandato constitucional. Finalmente, una consideración. De acuerdo a la constitución, artículo 18, el ejercicio del poder debe ejercerse en el territorio nacional. No puede, artículo 18, no puede haber acto emanado de los poderes públicos, incluido el poder ejecutivo, fuera del territorio nacional. Incluso, algunas atribuciones del presidente de la república debe hacerlas en consejo de ministro. Artículo 236, numeral 24. De forma tal que, mientras dure la vacante del presidente de la república, la ausencia del presidente de la república, ningún acto de los poderes públicos, incluido el poder ejecutivo, puede hacerse desde Cuba. Todos los actos deben hacerse desde Venezuela y al frente de esos actos debe estar constitucionalmente el vicepresidente, quien a partir de hoy, por la constitución, ejerce las funciones de jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del gobierno nacional. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.